Fueron capturados cuando acababan de asaltar un spa. Personal del Serenazgo, Comando Yanapaki y efectivos del Grupo Terna intervinieron a cuatro presuntos delincuentes en Los Olivos. Durante su patrullaje, los agentes se percataron del hecho delictivo, ejecutando inmediatamente el plan Cerco y logrando las capturas. Todo ocurrió en la cuadra 4 de la avenida Naranjal, frente al parque zonal Yoke Yupanqui, a las 9 de la noche del miércoles. Cámaras de vigilancia captaron a dos de los presuntos zampones, corriendo a toda velocidad hacia un vehículo negro de placa F8K444, el cual los esperaba para emprender su huida de la zona. Los detenidos fueron identificados como Denis Ángel Montalvo Ambrosio, de 20 años de edad, Fernando Jesús Guamán Beneses, de 28, Luis Joaquín Quisper Ríos, de 25 y una menor de edad de 17 años. Entre sus pertenencias, la policía halló siete celulares, tres billeteras, tres carteras y una secadora de cabello. Además, se les incautó un arma de fuego. Fueron reconocidos por los agraviados y posteriormente trasladados a la de Pinkri de los Olivos, donde se continuarán las investigaciones.